La mejora salarial por estos días es un tema recurrente, pues estaba en las necesidades sentidas de la población. El hecho de hacerlo, en el contexto del recrudecimiento del bloqueo, una vez más reafirma la fe en la revolución de los hombres y mujeres que hacen de su trabajo una auténtica vía de sustento. Una representación de los más de 35.000 trabajadores del sector educacional en Granma, así opinan. Esto significa más compromiso, mayor responsabilidad, más consagración con la revolución, porque va a responder a las necesidades que teníamos, pero también a mayores exigencias para garantizar mayor calidad. Los educadores cubanos siempre hemos trabajado y estado al lado de la revolución bajo cualquier circunstancia. Hace rato que lo estábamos esperando, pero además es un incentivo para que las nuevas generaciones de docentes también se motiven por realizar un trabajo más destacado en la labor docente educativa. Muchos de ellos abandonan la carrera en años posteriores a sus dos años de servicio social, teniendo en cuenta que el salario que ganaban era muy bajo para sus necesidades. Muchos educadores que están solicitando su reincorporación, incluso muchos que están en el sector empresarial. Para toda la sociedad, esta decisión era necesaria. Para los que sabemos que la escuela y todos los que aseguran el proceso de enseñar e instruir es garantía del futuro de la nación, lo asimilamos como una urgencia. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Boca. an preguntas que a los que agradezco a los otros problemas,